Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogPK Hoy estamos con el análisis del color verde de Teros Más Allá de la Muerte Y todo el mundo me ha puesto en los comentarios Pues ya verás cuando llegues al verde, vas a alucinar, es el mejor color de la colección Bueno pues ya he alucinado con los cuatro primeros colores que me han parecido espectaculares Me ha parecido una colección impresionante en todos los sentidos Creo que va a ser muy positiva para el juego y muy divertida Pues bueno, llegó el color verde y me lo estáis poniendo por las nubes A ver si es cierto, a ver si es cierto El color verde no sé qué pasa en las últimas colecciones Pero que es que le están dando muchísimas cartas buenas Más que a ningún otro color pero con diferencia Comenzamos, a ver si consigo que el vídeo baje de una hora Arasta de la tela infinita Por cuatro, criatura, encantamiento, legendaria, araña Que por cuatro de mana es una criatura 3-5 alcance Vale, está bien, las arañas suelen tener la habilidad de alcance en este juego Suelen tener, o la tienen siempre, no estoy seguro, pero la suelen tener Eso es seguro Y esta criatura normalmente la hemos visto en estándar, en limitado Quiero decir, por un coste 5x5, un 3-5 alcance araña Está actualmente en limitado, lo hemos jugado en estándar hace poquito Y esta tiene una habilidad extra Que siempre que el oponente juega un instantáneo o un conjuro Pones otro token 1 o 2 de araña con alcance Entonces en limitado es una bomba En limitado es muy bueno porque cuesta menos de lo habitual Tiene una habilidad extra y entonces la hace muy jugable En construido creo que es injugable Creo que no se va a jugar ni siquiera de banquillo Imaginad que estamos jugando el mazo azul blanca de voladoras Y que juegan esto, pues están hundido la vida, claro, lógicamente Pero más allá del mazo de voladoras Creo que la carta en sí Por 4, un 3-5 alcance Puede poner algún token ¿Cuántos tokens va a poner antes de que te maten el bicho? O todas las criaturas con una ira Entonces, bueno, no sé Yo creo que en construido no se va a jugar ni de banquillo Aunque bueno, si se hiciese muy buena la azul blanca de voladoras Cosa que no creo que ocurra Aunque nunca se sabe con Teros Porque Teros en el color azul y en el color blanco Tiene un montón de cartas impresionantes Se podría llegar a jugar de banquillo E incluso si es muy dominante el mazo azul blanco de voladores O un mazo de voladoras en general Se podría jugar de base Pero como esas condiciones no se dan Y no creo que se den No creo que vayamos a jugar esto en construido Ya digo que en limitado es muy buena No una bomba Porque no gana la partida ella sola de forma automática Pero sí es muy buena Un 4 estrellas por lo menos en limitado Por 4, un 3-5 ya está bien Tiene alcance, lo cual lo hace mejor Y algunos tokens vas a poner Se juegan pocos conjuros e instantáneos en limitado Pero algunos se juega Así que bueno, que pongas un par de tokens 1-2 Está guay Sí, muy buena en limitado Creo que en construido es buena Pero que no va a tener un hueco en ningún sitio La captura de los titanes Una saga que por 2 Primer episodio Cada jugador Yo siempre digo episodio No sé si episodio es la palabra correcta Bueno, no sé Cada jugador pone las 3 primeras cartas de su biblioteca en su cementerio O sea, primer turno no hace nada Nada, digamos, que haga efecto en juego Segundo turno exilia hasta 2 cartas objetivo de los cementerios Y por cada carta de criatura exilia de esta manera Ganas vidas Ganas una vida por cada una de ellas O sea, es decir Primer turno no hace nada Digamos que tenga impacto en la mesa Segundo turno no hace nada que tenga impacto en la mesa Te puede dar una o dos vidillas ¿Vale? Porque solamente exilia dos cartas O cero vidas incluso ¿Vale? Y por último Tercer episodio Del cual Claro, eso es en el Cuarto turno En el cuarto turno de la partida Lo que hace es Regresar la carta de criatura o tierra Objetivo de tu cementerio A tu mano No me gusta Sinceramente esta carta Creo que es floja Creo que es floja Muy lento lo que hace Poco impacto Es cierto que puedes tener sinergia Con la habilidad de escapatoria Te va a echar cartas Ay, Dios mío Perdón Que me ha dado aquí alergia a la carta De lo mala que es Nada No la jugaría ni en limitado Ni en construido No me parece que sea buena En ningún formato Realmente Aracnir tela de cadenas Por uno verde Un uno dos alcance Que cuando entra al juego Hace una cantidad de daño Igual a su fuerza A una criatura objetiva Objetivo que vuele Por un uno dos alcance Hace un daño Porque pega uno Y luego tiene escapatoria Cinco Y entraría con tres contadores Más uno más uno Entraría como un cuatro cinco Justo lo que es No, como perdón Entraría como un dos tres Nada más Ah, no tres contadores Más uno más uno No he dicho nada Entraría como un cuatro cinco Efectivamente Por cinco de mana Lo que os digo Las arañas gordas A ver, históricamente La araña más famosa Era por cuatro Una criatura dos cuatro alcance Las arañas siempre Aguantan más De lo que pegan ¿Vale? Lo estamos viendo La arasta Que tenemos ahí de izquierda El aracnir tela de cadenas Siempre pegan menos De lo que aguantan ¿No? Entonces La araña histórica La que conocemos desde Alpha Desde la primera edición de Magic Hace más de 25 años Era por cuatro de mana Una criatura dos cuatro alcance Sin más Han sacado ya arañas De coste cinco Que son tres cinco Esta de aquí La aracnir tela de cadenas Sería Pagando cinco Escapatoria Exiliando otras cuatro Carta de cementerio Sería un cuatro cinco alcance Que cuando entra el juego Hace daño a una criatura voladora El limitado esta carta es buena El limitado la vamos a jugar seguro Porque seguro que alguna Alguna buena voladora Va a haber en todos los mazos Y si no la hay Te merece la pena llevar esto Por si la hubiese ¿Vale? En el fondo no está mala Por uno Uno Dos Y luego más adelante en la partida Puede ser un cuatro Cinco por cinco Entonces no está mal De por sí En cuanto a stats Y ya Si encima te cepillas Una criatura voladora Pues mira Mejor que mejor Además no es luchar Sino que ella Hace daño a la otra criatura Pero la otra criatura No se lo devuelve Entonces ya digo En construido En construido Si hiciese muy bueno El mazo de voladoras Como digo Pues esto se podría llegar A jugar de banquillo Pero tenemos el El Hay un bicho ahora mismo ¿Cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua Hay un bicho verde De gremios de aráfnica Que por dos Es un tres dos Que lucha Contra una criatura voladora Que además gana Más x más cero Cuando entra en juego Donde x es el número De criaturas de tu cementerio El arponador crawl ¿Vale? El arponador crawl Creo que está por encima De esta carta En el sentido Que el arponador crawl Entra en más mazos Es una criatura mucho más agresiva Esta criatura es muy poco agresiva Entonces Para algún banquillo Si hubiese muchas voladoras Que lo dudo mucho Esto seguramente en construido No lo veáis jamás en la vida Pero en limitado Seguramente Sí que se juegue bastante Vale Seguimos Tejedora del destino Por dos Es una criatura Dos tres Es criatura de encantamiento Que dice que Los hechizos de criatura de encantamiento Que controlas No pueden ser Contrar estados Ojo eh Para empezar Por dos de mana Una criatura dos tres Ya son stats Estadísticas Por encima de la media ¿Vale? Aguanta más de lo que cuesta Y pega lo mismo que cuesta O sea Ya está por encima de la media Solamente con eso Ese encantamiento Lo cual puede generar sinergias Y a ver ¿Cuál es la habilidad? Por cuatro Una tierra objetivo que controlas Se convierte en un XX Con arrollar y prisa Donde X es La cantidad de encantamientos Que controlas Sigue siendo una tierra Como ella es encantamiento Como mínimo Convierte esa tierra En un 1-1 Hasta el final del turno Con arrollar y prisa Vale Esta carta Es buena Es buena en limitado ¿Vale? Para empezar en limitado Es buena Por dos, un, dos, tres En limitado Ya se jugaría Pero además Hace que tus criaturas Encantamientos No puedan ser contraestados Cosa que seguramente Sea bastante inútil En limitado Pero el hecho De poder convertir tierras En criaturas Te va, digamos A motivar A jugar más encantamientos En tu mazo De hecho La criatura que estoy viendo A la derecha También es encantamiento ¿Vale? La dría de los bosques Ilíseos Que estamos viendo ahí A la derecha Bueno El caso es que Pongamos que tienes Esta criatura Más otro encantamiento Va a ser lo normal Como mucho Dos encantamientos O en media En un mazo Un poco diseñado para ello Dos encantamientos Vas a poner Vas a convertir Una de tus tierras En un 2-2 Una tierra O dos tierras Depende de la cantidad De tierras que O sea Depende de la cantidad De maná que tengas Si tienes mucho maná Lo que pasa es que No las endereza O sea que tienes que tener Cinco tierras enderezadas Para pagar cuatro A activar la habilidad Y la quinta La conviertes en un 1-1 O en un 2-2 Vale En limitado Se va a jugar sencillamente Porque por dos Es un 2-3 Y alguna vez Le vas a poder sacar partidos Obligada de convertir tierras En criaturas Para poder atacar O bloquear O lo que sea Y en construido Es demasiado lenta Lo único que le veo interesante Para un banquillo El tema de Los hechizos de criatura De encantamiento Que controlas No pueden ser contra estados Banquillo contra mazos De control Podría estar interesante La carta No creo que de base Se juegue No creo Salvo que haya un mazo De encantamientos Con verde No creo que se vaya a jugar Esto de base Pero sí Quizás de banquillo Se puede llegar a jugar Vamos a ver La triada de los bosques Y liseos Por 3 Es una criatura 2-4 O sea Otra vez Estadísticas Por encima de la media Está bien Bueno Por encima de la media O en la media La criatura es jugable De por sí En limitado Por estas stats Y dice Que puedes jugar Una tierra adicional Cada turno Lo cual está genial Y las tierras que controlas Son de todos los tipos De tierra básica Además de sus otros tipos O sea Mi isla Además de ser una isla Es una llanura Un bosque Una montaña Y un pantano Por tanto Da mana Puede dar mana También de esos otros colores Esta criatura Es buenísima En limitado Porque te va a facilitar Mucho la base de mana Vas a poder jugar Cualquier carta Sin ningún tipo de problema Además de que te permite Jugar tierra Es buenísima O sea Por 3 Es una criatura 2-4 Y solo por eso Ya sería jugable Sería razonablemente jugable Te permite jugar Una tierra extra O sea Te permite acelerarte Mana Ya si tienes Alguna sinergia Con tierras Que puedes subir Tras la mano Y volver a jugar O sea Lo que sea Madre mía Pues fiesta de la espuma Y además Te mejora la base de mana Porque hace que tus tierras De mana de cualquier color Así que ¿Qué más se puede pedir Para limitado Y para construido También es muy buena En construido Esta carta Es muy buena O puede ser muy buena En el mazo adecuado Es un poco lo de siempre Un mazo de tierras O un mazo Que se aproveche De tener los 5 tipos De tierra básica En juego Hay un encantamiento Igual que esto En Modern Que de hecho El Prismatic Omen Está permitido Yo creo que está prohibido En Modern Ya lo que digo siempre No tengo ni idea En Modern No me acuerdo Pero yo creo que El Prismatic Omen O está prohibido O ha estado prohibido Bueno El caso es que Tener los 5 tipos De tierra básica Puede ser muy bueno En Modern En Pioneer En Legacy En Vintage Y en Standard También puede ser Bastante útil De hecho Hay cartas Hay cartas Que se aprovechan De tener los 5 colores No hay muchas Pero hay unas pocas Ahora que lo pienso Entonces Esta carta Es muy buena Para mazos De tipo Ramp Te aceleras Buscas tierras Las pones en juego Hace que tus tierras De mana de cualquier color Que cuenten como Los otros tipos De tierra básica No sé La carta es muy buena En limitado Y es muy buena En construido En construido Necesita un mazo Un poco más específico Y en limitado Es buena en general Los primeros juegos Heroanianos Por 3 de mana Una saga Primer episodio Pone un token 1-1 Vale Bueno Para empezar Hace algo ya en mesa Segundo episodio Pone 3 contadores Más 1-1 Sobre una criatura Objetivo Que controles Vale Potente O sea Para el siguiente turno Más 3 Más 3 Contadores Más 3 O sea Contadores Se queda para siempre Vamos En una criatura Objetivo Que controles Siguiente turno Si controles una criatura De fuerza 4 Más Robas 2 cartas Que va a ser lo más probable Porque Has puesto 3 contadores Más 1-1 El turno anterior Si tienes alguna criatura Robas 2 cartas Ojo Y luego En el cuarto episodio Creas una ficha De oro Las fichas de no sé qué son Esto es nuevo De esta colección Y como no está explicado En la propia carta Que es una ficha De oro Pues aún no lo sé Así que Ya llegaremos a ello Bueno La carta la veo En limitado Es buenísima Vale En limitado En limitado Un montón de cosas En limitado Vas a poner 1-1 Vas a poner 3 contadores Más 1-1 Y vas a robar 2 cartas Casi siempre Vale No siempre vas a robar Las 2 cartas Pero muchas veces sí Y luego además Pones un token de oro Una ficha de oro Que no sé qué es Pero seguro que algo es Vale Muy buen en limitado Muy jugable Claro es rara En construido En construido Esto es jugable Yo diría que no Yo diría que en construido Es demasiado lento Vale Tener que esperar tantos turnos Para ver si robas 2 cartas Pagando 3 O sea perder tu tercer turno En poner un 1-1 En siguiente turno Si que haces algo En el cuarto turno O sea mejor dicho En el tercer episodio A lo mejor Pones robas 2 cartas Pero ya te digo Que el oponente En construido Hay muchas respuestas a todo Y todo ocurre muy rápido Pasando 2 turnos Lo más probable es que ya No tengas esa criatura Con fuerza 4 o más Y no robas las 2 cartas Y el token de oro No sé qué hace Pero seguro que es algo De un artefacto Una ficha de artefacto En juego Que la sacrificas Y robas una carta Eso no está mal O que la sacrificas Y ganas una vida Yo qué sé O da un maná No lo sé Ya lo veremos No creo que sea buena En construido Vale Don de la fuerza A ver Ahí se ve bien No Ahí se ve bien todo Sí Don de la fuerza Por 2 instantáneo Da más 3 Más 3 Y alcance a una criatura Hasta el final del turno Vale Típico buen truco de combate Para limitado Lo he usado a jugar Bastante en limitado Y en construido La veo en jugable Para empezar en construido Tenemos el crecimiento gigante En estándar actualmente Si no me equivoco Y no se está jugando Así que menos aún Pagando uno más Es cierto que da alcance Pero alcance es casi irrelevante Así que no se va a jugar en construido Pero en limitado La veremos mucho Crecimiento de hidra Por 3 de maná Un aura Que cuando entra en juego Pone un contador Más 1 más 1 Sobre la criatura encantada Y al comienzo de tu mantenimiento Duplica La cantidad de contadores Más 1 más 1 Al ser un aura Yo creo que no es buena Para construir Además su habilidad Es bastante lenta Más 1 más 1 La primera vez Y luego si luego duplicas La cantidad de contadores Más 1 más 1 Ojo Si esa criatura ya tenía Contadores más 1 más 1 O peor aún Era una de esas criaturas Que cuesta X Y entra con X Contadores más 1 más 1 Un juego Por ejemplo Era un 0-0 Con 3 contadores Más 1 más 1 Le pones 1 más Es un 4-4 Al siguiente turno Sería un 8-8 Y aún así no es buena Así que construido Es un 0 Y en limitado El limitado Yo no la jugaría Sinceramente Por el peligro Siempre de los 2x1 Salvo que tenga Muy claro Que tengo muchas Sinergias con encantamientos Y me merece la pena Jugar el crecimiento de Hydra No la jugaría en limitado Tampoco Siguiente carta Exploradora de la torre de Irax Por 3 es un 3-3 Vale Buenas stats Cuando entra en juego Enderezas una criatura objetivo Vale Pues es una buena carta Para limitado La vais a ver jugar mucho En limitado Además es común Por 3 es un 3-3 Bueno bien Una criatura de relleno Vale Llena la curva La llena bien Y el tema De enderezar una criatura Bueno pues es Poco relevante también Pero algo Algo aporta poco En construido sin jugar Y por 3 es un 3-3 Que básicamente no hace nada No es una carta Que quieras jugar Cariátide y Lisea Por 2 es un 1-1 Que da maná De cualquier color girándolo Y si además Controlas una criatura De fuerza 4 o más Cuando activas esa habilidad En vez de eso Das 2 de maná Vamos a ver Esta carta es muy buena Esta carta es muy muy buena En limitado Todas las criaturas Todas las cartas Que den maná extra Por ejemplo en este caso La Cariátide y Lisea esta Todas las cartas Que dan maná Sobre todo de costes bajos Coste 1 O sea un elfo de llano De coste 2 Una truidad del paraíso Algo por el estilo Además es común Buah esta carta En limitado Todos los mazos con verde Van a llevar alguna De estas copias Algunas de estas cartas Porque van a tener copias De esto dado que es común Muy buena Y ya si controlas una criatura De fuerza 4 o más Encima te da 2 de maná O sea mejor todavía Y han construido A ver el problema Es que han construido Ahora a día de hoy Hay tantas criaturas De coste 2 Que dan un maná O incluso 2 de maná Parecidas a esta Que dudo que esta Se vaya a jugar Porque son mejores Las otras que hay La truidad del paraíso Como decías 2-1 Con anti-maleficio Si está enderezada Tenemos el truidad De la incubación Que es un 0-2 Que tiene Adaptar Y puede crecer Y convertirse en un 3-5 Y dar 3 de maná Por cierto cuando adapta Tenemos también Hay muchas criaturas Que dan maná Por 2 de maná Que son mejores que esta Creo en construido Así que bueno Hasta que no rote estándar Esta carta No creo que se vaya a jugar Salvo que Yo que sé No, no se va a jugar Hasta que no rote estándar Y cuando rote estándar Ya veremos Si saben más Que sean mejores que esta En limitado Si que se va a jugar Y en construido A día de hoy no Pero bueno Queda ahí para el futuro Por si hace falta Una criatura que de maná Por 2 Pues seguramente se acabe jugando Pero de momento no Impresionar Por 4 Es un instantáneo Que previene todo el daño de combate Que se fuera a hacer este turno Excepto el daño de combate Que fueron a hacer Criaturas encantadas Y criaturas encantamiento Y adivina 2 Me ha impresionado Lo mala que es esta carta No creo que sea jugable En construido Para nada Y en limitado Podrías intentar buscar Pero es muy complicado Una situación de partida En la que todas tus criaturas Sean encantamiento O estén encantadas Las del rival no Juegas el impresionar Le impresionas al oponente Y le ganas el combate Pero ya digo Es muy rebuscado Cuesta 4 Al menos tiene un pequeño extra Que es adivinar 2 Pero aún así Eso no va a cambiar Lo que hace la carta Entonces creo que No la jugaría nunca En limitado Bueno Si tuviese un mazo Full criaturas encantamiento Full encantamiento Full auras tal A lo mejor Me lo planteaba y tal Y la podría llegar a jugar ¿Vale? Pero si no no Seguro que no Y en construido es un 0 En construido sí que es un 0 absoluto Porque hay hechizos Que en lugar de costar 4 Como este Que hacen lo mismo Y cuestan 2 Y además En construido es un problema El tema de que Las criaturas encantadas Siguen haciendo el daño O las criaturas Con las criaturas encantamiento Así que en construido Es un 0 absoluto Y en limitado Mala también Para mi gusto Designio de Clotis Por 6 Un conjuro Que tus criaturas ganan Más X más X Donde X es tu devoción Al verde ¿Vale? Es una carta Injugable en construido Porque cuesta 6 Sí, a lo mejor Pero si tengo devoción 8 Le doy más 8 Más 8 a mis criaturas Sí, pero es que cuesta 6 Ya hay cosas parecidas a esto Y además es conjuro Ni siquiera lo puedes hacer Como sorpresa A velocidad instantánea Nada, esta carta es mala Muy mala para construido Por mucho más X más X Queda igual a tu devoción Y en limitado es buena En limitado está la típica carta Que acaba dando partidas Una copia de esta carta O sea, si tuviese 2 No metería las 2 en mi mazo ¿Vale? Si me salen 2 de estas en los sobres No metería las 2 Pero una sí que metería En cualquier mazo con verde Sobre todo, a ver Es muy importante Que tenga mucho peso verde Pero en cuanto tengas Yo diría incluso Con 2 o 3 de devoción Simplemente verde Ya merece la pena Un más 2, más 2 Un más 3, más 3 A todas tus criaturas Aunque sea velocidad de conjuro Carta que puede dar partidas ¿Vale? Esa es la razón Es que en serio O sea, como tengas 2 o 3 criaturas Y hagas un designio de Clotis El oponente se va a ver obligado A bloquear Porque si no seguramente Le mates Y va a perder sus criaturas En el bloqueo Así que es buena carta Para limitado Una copia Ojo que es un coste muy alto No metéis más de una Pero en limitado Una copia de esa carta Está bien Y para construidos Un 0 Quimera aborrecible Por 3 es un 4-1 Con escapatoria 5 Por 3 es un 4-1 Malo, ¿vale? Y escapatoria 5 Y entra en Si la juegas con escapatoria Entra con Un contador Más 1 Más 1 Entra con un 5-2 Yo creo que es mala En limitado Porque solamente aguanta 1 Cualquier bicho Te la ha hecho un bloquea Y la escapatoria Cuesta 5 Y exilar otras 3 cartas Para poner un 5-2 Por 5 Que tampoco es ninguna maravilla Yo en limitado A ver No veo imposible Que la juegue Para rellenar algún mazo O rellenar la curva Si tengo pocas criaturas De coste 3 A lo mejor la meto y tal Pero en general No es muy buena criatura Para limitado En general No la voy a jugar En limitado La voy a evitar Y en construido es un 0 En construido no es lo que estás buscando Hay criaturas muchísimo mejores Manto del lobo Por 4 Un aura Que da más 4 Más 4 A la criatura encantada Y Cuando vaya al cementerio El manto del lobo Desde el campo de batalla Creas 2 token 2-2 Vale Las auras ya sabéis que son peligrosas En general en construido No suelen ser buenas Porque te van a hacer un 2 por 1 Si te matan la criatura en respuesta Has perdido las 2 cartas Así que yo creo que en construido No va a ser jugable Aunque sea interesante Vale Ese más 4 Es que cuesta 4 además En construido esto no se va a jugar Es malo en construido Aunque pueda parecer bueno No lo es Y en limitado Sí que es muy bueno En limitado Sí que vas a jugar bien O sea En limitado Sí que es factible Que tu criatura Obtenga ese más 4 Le saques partido Y tal Y que si te matan la criatura Y el manto del lobo Por tanto Vas a poner esos 2 tokens 2-2 Vale Entonces en limitado De hecho en limitado Es bastante buena El hecho de que si aunque te maten La criatura Pones 2 tokens 2-2 Joder Pues le has sacado valor A una carta La has convertido en 2 Es un 2 por 1 Vale Es difícil que te hagan 2 por 1 No la juguéis Esta carta Si el oponente Está enderezado completamente No la juguéis Porque os va a matar Vuestra criatura en respuesta Y vais a perder las 2 El manto del lobo La criatura Y no vais a poner los tokens 2-2 Porque el hechizo falla En resolución No llega a resolverse No llega a entrar en juego Y poner los tokens Vale Si te matan la criatura en respuesta Esto falla y no hace nada Así que en limitado Es buena Yo creo que en limitado Es bastante jugable Pero en construido Muy mala Cuesta mucho Muy circunstancial Si te exilen la criatura Además es fácil Que te la exilen también No es imposible Sobre todo en construido No poner los tokens 2-2 Es solo Ah no Si te la exilen la criatura Si tú pones los tokens 2-2 Porque es cuando El encantamiento va al cementerio O sea que sí Aunque te exilen la criatura Si pones los 2-2 Pero aún así En construido No me gusta Víbora del musgo Por 1-1-1 Toque mortal Llevan un tiempo Sacando muchas criaturas 1-1-1 Toque mortal por 1 Y bueno Son criaturas más defensivas Que ofensivas A mí no me gustan especialmente Pero entiendo que en limitado Te puedes meter esta víbora Vale En el mazo Yo no estaría Si puedo yo lo voy a evitar A mí no me gustan mucho Como digo No pero puede bloquear Cualquier criatura por grande Que sea y matarla Puede Pero la palabra puede No es Lo hace Vale Entonces el puede Para mí no es muy No es suficiente Vamos Entonces para limitado Es jugable Mucha gente la va a jugar Y en construido Creo que es injugable Absolutamente Es que ni siquiera Tiene un tipo de criatura Interesante Ninguna habilidad extra En construido No se va a jugar Pero en limitado Es interesante Para mucha gente Va a ser interesante Mejor dicho Y mucha gente la va a jugar Yo no la jugaría En general Revocación mística Por 1-1 verde Instantáneo Pones el encantamiento objetivo En el fondo de la biblioteca De su propietario Esta carta es muy buena En construido Se va a jugar De banquillo Vale No de base De base No creo que esto Se vaya a jugar Ojo De base A lo mejor Si hay muchos encantamientos En estándar A lo mejor Se acaba jugando Incluso de base Sería mala señal Sería que estándar Está un poco enfermito Pero ojo Es que hay muchas criaturas En encantamiento muy buenas Hay encantamientos Ya de por sí A día de hoy En estándar Hay encantamientos muy buenos Fuegos de la invención Tribunal del cónclave O cartas tipo Tribunal del cónclave Frenesia experimental Hay bastantes encantamientos Y prácticamente Todos los mazos Juegan algún encantamiento Bueno prácticamente todos No todos Pero muchos mazos Si juegan algún encantamiento Bueno Entonces Con la salida de teros Y todos los encantamientos Buenos Y criaturas de encantamiento Que hay A lo mejor Si al final Todos los mazos Tier 1 del formato Llevan encantamientos Esto se puede llegar a jugar Incluso de base ¿Vale? Pero en principio Es una carta De esas que van relegadas Al banquillo Pero muy importante Para los banquillos De hecho Se carga los dioses Alguien me ha preguntado Oye los dioses esos Que son indestructibles ¿Cómo los matas? Digo yo No los puedes destruir Pero si puedes usar cartas De este estilo Ponerlo en el fondo De la biblioteca Puedes un dios ¿Vale? Entonces para banquillo Está guay Para Limitado Creo que es la mejor Carta de la colección Para Limitado Porque todos Todos los mazos Van a llevar Todos En Limitado Encantamientos O criaturas Encantamiento Y esto Es un removal Incondicional Por uno verde A velocidad instantánea Súper barato De baná Súper rápido Instantáneo Y que va a Poder destruir Entre comillas Destruir Va a poder quitar De en medio Cualquier encantamiento Ponerlo en el fondo En la parte de abajo De la biblioteca Es la mejor Carta de Limitado Seguramente De toda la colección Me parece un absoluto Cartonazo Para Limitado 5 estrellas Para este Para este formato Limitado O sea en otros no En otros esto sería Una caca en Limitado ¿Vale? Porque en otros Limitados Ni siquiera hay encantamientos Pero en este formato Limitado Que está plagado De encantamientos Y de criaturas Encantamientos Estos 5 estrellas Absoluto En Limitado La mejor carta De la colección Seguramente hasta ahora Para Limitado Y en Construido Para los banquillos Muy buena carta La revocación mística Jabalí Nesiano Por 5 es un 10 6 Venga Métele ahí Números Vamos a ver Que habilidades tiene además Todas las criaturas Que puedan bloquear al Jabalí Están obligadas A bloquearlo ¿Vale? O sea Va a resetear la mesa O sea Es como una especie Es la ira de Dios Verde ¿Vale? O sea Te ataco Todas tus criaturas Me tienen que bloquear Si mi Jabalí A lo mejor muere Pero todas tus criaturas También ¿No? Y además Siempre que sea bloqueado Por una criatura El controlador de esa criatura Roba una carta ¡Uy! Eso no es bueno Espérate Que el oponente Va a robar cartas Porque a la criatura Que le bloquee Él va a robar una carta ¡Uy! No es bueno ¡Uy! Esta carta es muy mala Es muy mala El Limitado El Limitado Es muy fácil Que el oponente Tenga dos Tres criaturas Te puede echar un bloquear Dice Venga va Cada vez que te echar un bloque Con mi 1-1 Me robo una carta Y tengo más valor Y voy sacando valor ¿Vale? Entonces nada El Limitado es un cero Dices No pero es que tengo No sé cuántos encantamientos No sé cuántos trucos de combate Que le dan arrollar Le dan volar Le dan imbloqueable Ojo Entonces ahí ya se hace bueno ¿Vale? Pero es muy dependiente De ese tipo de hechizos Así que en líneas generales El Limitado es una criatura Muy muy dependiente Que es mala en principio Salvo que tengas un mazo Muy orientado A darle evasión A esta criatura ¿Vale? Si tienes muchas formas De dar evasión La jugaría ¿Vale? Pero eso va a ser difícil En construido En construido Es más interesante Porque en construido Se juegan menos criaturas O es más fácil Matar las criaturas del rival Y darle vía libre Al jabalí ¿Vale? Ahora mismo Bueno ahora mismo no Pero el año pasado En estándar Teníamos por 5 verdes Había una criatura Que era un 10-10 No me acuerdo Como se llama Era un dinosaurio Era por 5 un 10-10 Tal cual Sin pegas ni ventajas Por 5 verdes Es un 10-10 Y no se jugó No se jugó Nada en construido De forma competitiva Quiero decir Si claro Los casual Pues lo jugaban Vale Pero un poco así Competitivamente No se llegó a jugar A pesar de las posibilidades De darle a arrollar Dañar dos veces Cualquier tipo de evasión Volar Lo que sea Entonces con este pasa lo mismo Es un bicho que por 5 Pega a 10 Pero tiene una ventaja Sobre el otro El otro costaba 5 verdes Y este solo cuesta 2 verdes Entonces Ya digo Para limitado Con un mazo Que pueda darle evasión A este bicho Con muchas formas Tienen que ser varias formas De darle evasión Está guay Además no es mal bloqueador Vale El bloquea súper bien Porque pega a 10 Y aguanta a 6 Por solo 5 de mana Está muy bien Bueno En ese sentido Gana enteros Pero necesita Ya digo Este bicho es para atacar Realmente Entonces tienes que darle evasión O algo Para limitado Necesita eso Y para construido Un mazo de combo Orientado a esto Y tal Como os digo Por solo 5 de mana Ya digo Es que al costar solamente 2 verdes Es muy esplaceable O mejor dicho Es verde Con la posibilidad De esplacear otros colores Y buscar esos trucos Así que no le voy a dar Un 0 Para construido Ni un 0 Para limitado Pero digo Que sería jugable Con muchas condiciones En algún mazo Muy específico Delimitado O de construido Bueno No está mal Carnice escarabajo Nesiano Toma ya Carnice escarabajo Nesiano Perdón Por 2 1 2 2 O sea que es un oso Que al comienzo De tu combate Si controlas otra criatura De fuerza 4 más Pones un control De más 1 más 1 Sobre él Es otra criatura ¿Vale? Él mismo Para sí mismo No cuenta ¿Vale? O sea Lo digo porque si crece Y acaba siendo un 4 4 No se convertiría automáticamente En un bicho Que sigue creciendo ya De forma infinita ¿Vale? Vale La criatura Limitado No es mala del todo Por 2 1 2 2 Es jugable Es posible que más adelante En la partida Pueda subir a 3 3 4 4 y tal Y en construido Es un 0 En construido por 2 Un 2 2 No hace nada ¿Vale? O sea Si A lo mejor algún turno Lo subes a 3 3 Es que aún así No sería bueno Así que nada Para construido es un 0 Y para limitado Bueno Es un 0 porque es insecto Imaginad que esto fuese Trasgo O elfo Entonces bueno A lo mejor podría empezar A cobrar algo más de sentido Pero vamos Aún así Mala carta para construido Y en limitado es jugable Es interesante A ver Vagabundo Nesiano Por 2 Es un 1 3 Es un explorador Y es sátiro Nada interesante Tiene constelación O sea que siempre que entra Un encantamiento Bajo tu control Miras las 3 de tu top De la biblioteca Y puedes mostrar Una tierra de ahí Y ponerla en tu mano Y el resto al fondo Vamos a ver Vamos a ver Es buena carta El limitado es muy buena Tened en cuenta La cantidad de encantamientos Que vamos a jugar En cuanto miras 3 cartas Alguna de ellas va a ser tierra Vas a poder ponerte una tierra Es decir Es ventaja de cartas Lo vas a activar 1, 2, 3 veces por partida Con que lo actives Una ya ha merecido la pena Ya es un 2 por 1 Así que está bastante guay Para limitado Y para construido Para construido No le doy un 0 Para construido Lo veo jugable Un mazo de rampeo Con encantamientos Claro que tienes un mazo de rampeo Con encantamientos Ese es el handicap Ese es el problema Pero si surge un mazo de rampeo Con encantamientos Y puedes jugar De hecho De hecho Que narices Espérate Voy a subir otra vez para arriba Porque hay una criatura Que me acabo de acordar Esta de aquí Criatura encantamiento O sea Segundo turno El bicho ese Tercer turno Juegas Dryada de los bosques Pillas una tierra La puedes jugar Porque puedes jugar Tierras extra Con la Dryada de los bosques Y liseos Vale O sea Es decir Esta criatura También es encantamiento La tejedora del destino Vale Hay sagas Que están bien Que son encantamientos Bueno 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 O sea Ojo Esta carta La veo Muy buena Para limitado Te va a dar ventaja De cartas siempre Y en construido Tienes sinergias Bastante interesantes Y además estoy viendo aquí Ya el dios Que es criatura encantamiento El dios verde Ahora lo comentaremos Buena carta para limitado Y jugable para construido Atentos a ella Protectores del nexo Por tres Es un no cuatro Con alcance Que siempre que entra Un encantamiento Bajo tu control Ganas dos vidas Es una carta Mediocre En limitado Yo en principio Seguramente No la jugaría en limitado Y muy mala En construido Obviamente Vale Nilea Tiro certero Vale El dios verde Criatura Encantamiento Legendaria Dios Mítica Por cuatro Coste un poquito más bajo El rojo es el que tenía Coste cinco Es el más caro de todos Este está en la media Coste cuatro Es un cinco o seis Indesestrutible Pero no es criatura Salvo que tengas Devoción cinco o más O sea que normalmente No va a ser criatura Vamos a ponernos en el caso De que no es criatura ¿Qué es lo que haces Si no es criatura? Te cuesta uno menos Lanzar hechizos de criatura Vale Bueno Es como si diese un maná En el fondo Si lo pensáis Es como que este bicho De por sí Te da un maná extra Cada turno Para jugar criaturas Es como si dices un maná Y puedes pagar tres Mostrar la carta del top De la biblioteca Y si es una criatura La pones en tu maná De lo contrario La pones en el cementerio Vale Encima te puede dar Ventaja de cartas De por sí La jugaríamos como un encantamiento Que hace que te cuesta uno menos De las criaturas Y que te dé criaturas En limitado Seguro ¿Vale? Incluso sin tener en cuenta Que esto sea una criatura indestructible Con devoción 5 De por sí Yo creo que en limitado Sería jugable ¿Vale? La jugas por cuatro A partir de ahí Todos tus hechizos de criatura Van a costar uno menos Sobre todo en verde Porque el verde suele ser Un color más orientado a criaturas Y pagando tres Te puede dar un poquito De ventaja de cartas O echar cartas al cementerio De forma que obtienes Esa escapatoria Que es muy útil ¿No? En este formato Así que De por sí en limitado Incluso sin ser criatura Sería jugable Si consigues la devoción Pues vale Tienes un 5 o 6 indestructible Vale Para construido Para construido es mala De hecho diría que es el peor De los cinco dioses Que hemos visto La verde Hace que te cueste uno menos Las criaturas Puede que Robes alguna criatura extra Hombre a ver Es fácil conseguir devoción En verde Pero por 4 de maná Un 5 o 6 en verde Tampoco es tan bueno Ojo Aunque sea indestructible De hecho ahora mismo En verde A día de hoy Tenemos por 4 de maná Tenemos 6-6 Que no puede ser objetivo Por ejemplo ¿Vale? No creo como se llama ese bicho Es de Gremis de Aránica Hay por 4 un 6-6 Y no se juega Que además tiene Un par de buenas habilidades ¿Vale? No voy a ponerme A recordar ahora mismo Como las otras habilidades Del bicho aquel Pero digo Actualmente en verde Hay criaturas que por 4 Son un 6-6 Con un par de buenas habilidades Y no se están jugando Así que esto Mucho menos Por 4 es un 5-6 Interstructible ¿Vale? Pero ya digo Hay criaturas verdes De calidad similar Es cierto que tiene Un par de habilidades interesantes Pero la habilidad De mostrar cartas del top Es un poco lenta Cuesta 3 Y no siempre vas a encontrar Criatura Que no está mal del todo La habilidad en sí Pero te va a costar mucho maná Pongamos que la mitad De tu mazo son criaturas ¿Vale? Que de las 60 cartas del mazo 30 son criaturas Que no es una locura Son muchísimas criaturas Pero pongamos que fuesen la mitad Vas a tener que pagar 6 En media Para robar una criatura ¿Vale? Entonces es muy caro Para construido Robar una criatura Con esta carta Yo creo que no es buena ¿Vale? Para construido Creo que es mala Sencillamente mala Y para limitado Está bien Para limitado está bien Limitado es jugable Y así la consigues montar Convertir en criatura Pues mejor todavía Ojo que es fácil Que deje de ser criatura ¿Vale? Que requiere 5 de devoción Y en limitado Va a ser difícil Tener 5 de devoción Avanzadilla de Nilea Por 5 Es un 5-3 Arroya Que las otras criaturas Que controlas También tienen la habilidad Arroyar ¿Vale? Es criatura de encantamiento Por cierto interesante eso Ya lo estamos viendo Es jugable en limitado Por 5-5-3 Arroya Que da arroyar Al resto de tus criaturas Está bastante bien De hecho es jugable Muy jugable en limitado Y es malísima en construido O sea esto Hay criaturas mil veces mejores Maestro de caza de Nilea Por 4 Es un 4-3 Buenas stats Dice que cuando entra el juego La criatura objetivo Gana más X más 0 Donde X es tu devoción Al verde Vale En limitado es jugable Está bien En limitado un 4-3 por 4 Está bien Y además esa habilidad Pues puede que pegues Un buen golpe al rival Como mínimo Le da Más 1-0 a una criatura Lo cual ya merece la pena ¿Vale? Exacto Vale Y para construido Pasa un poco como Con la avanzadilla de Nilea El maestro de caza de Nilea Pues es muy flojo Para construir El 2 es injugable Bien construido Intervención de Nilea A ver Conjuro por X y 2 verdes Es rara Y eliges 1 O buscas X cartas de tierra En tu mazo Y las pones en mano O bien Hace X multiplicado por 2 De daño a una criatura voladora Vale Lo malo es que es conjuro Joder Si fuese instantáneo Sería mucho más interesante Pongamos que pagamos 4 de maná Por esto Por 4 de maná Te buscas 2 tierras Y te las pones en mano Eso es malo ¿Vale? Ha habido cartas similares En la historia de Magic Bueno de hecho las hay actualmente ¿Vale? En Actualmente en Magic O sea en Standard Hay una carta que por 4 Te buscas 2 tierras en la biblioteca Y las pone en juego directamente ¿Vale? Giradas Y esto por 4 Te las pone en mano Que es mucho peor ¿Vale? O sea no es interesante No si ya puedes pagar 5 o 6 Y te pones ya Pues 3 o 4 tierras en mano Lo cual es mucha ventaja de cartas Es cierto ¿Vale? Pero creo que El interés es jugarla lo antes posible ¿No? Esperarte al 18º turno A jugar Si me busco 10 cartas de tierra en mano Y me las pongo en mano Bueno Puede tener sinergia Con algo de tener muchas cartas en mano Eso es cierto Tengámoslo en cuenta Y la otra parte La de hacer daño a criaturas voladoras No hay muchas criaturas voladoras en Standard ¿Vale? En cambio vamos a hablar de limitado En limitado Esta carta es una bomba En limitado es muy buena En limitado es muy buena Porque vaciarte la biblioteca de tierras Y llenarte la mano de tierras Puede ser muy útil Para seguir jugando tierras cada turno Y tener muchísimo maná Y hacer habilidades Pues como por ejemplo esto Sin ir más lejos Ni lea tiro certero Cuantas más tierras tienes Mejor es esta carta Lógicamente Entonces para limitado No una bomba Voy a recortar Voy a decir que es 3 estrellas y media ¿Vale? Para limitado No es una bomba Pero es buena carta en limitado Y hay muchas criaturas voladoras O sea que puedes O matar una buena criatura voladora Del rival O buscarte muchas tierras Yo la jugaría ¿Vale? En limitado la jugaría seguro Y creo que en construido Un mazo de rampeo Podría llegar a querer esto Yo creo que ni los mazos de rampeo Yo creo que en construido No se va a jugar Hay mejores cartas para rampearse Que esto Y no hay tantas voladoras En construido Como para que merezca la pena Metérsela Heraldo de Nyx Por 3 Es una criatura 2-3 Encantamiento Que al comienzo de tu combate La criatura encantada O encantamiento Objetivo que controlas Obtiene más 1-1 Y arrollar Hasta el final del turno Se lo puede dar a sí mismo Entonces digamos Que como mínimo A la hora de atacar Por 3 Es un 3-4 Arrolla No está mal para el limitado Además es encantamiento Ya sabéis Sinales y tal El limitado es jugable La vamos a ver en limitado O da más 1-1 a otra criatura tuya Y arrollar Está muy bien en limitado De hecho Viéndolo desde ese punto de vista Es buena carta en limitado Y en construido Es demasiado mala En construido No es suficiente Por 3-1-3-4 Arrolla O que pueda dar más 1-1 Y arrollar otra criatura No es suficiente justificación Para meterte una criatura Que es 2-3 Aunque sea encantamiento Así que en construido Es injugable creo Y en limitado Está bien El limitado es bastante buena Jugadla Antiguo florecido de Nyx Esta sí que la he visto Porque la gente La spameó mucho en Twitter La estuvieron comentando Y buscando combos con ella Y tal Y a ver Veamos La carta tiene una habilidad bestial Es criatura encantamiento Por 7 de mana Es un 5-5 arrolla Por ese motivo O sea Solamente mirando eso Quiero decir Yo creo que no la jugaría en limitado Por 7 Un 5-5 arrolla Creo que en limitado Es demasiado caro Para ser un 5-5 arrolla Y en construido Peor todavía Claro, lógicamente Entonces Aunque sea un encantamiento Entonces ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es la siguiente habilidad Si giras un permanente Para obtener mana En vez de eso Ese permanente Produce el triple De ese mana Si ese permanente Fuese a dar 2 de mana Por ejemplo Porque es una criatura Que da 2 de mana Daría 6 Realmente Entonces La criatura está en sí He visto combos locos Para generar Cantidades de mana Absurdas Mil de mana Y cosas por el estilo Pero Y que como No O sea No me gusta O sea La carta es mala La carta es mala En construido Y es mala en limitado Salvo que me digáis No, es que ya han encontrado Un combo Que no sé qué Que haces mana infinito Y lo juegas de tal manera Y bueno Esta es la típica carta Que yo en limitado No la jugaría ¿Vale? Muy cara para lo que hace Un 5-5 arrolla Y es cierto Que a partir de ese turno Tus tierras dan el triple O sea Es como si tuvieses mana infinito Lo cual es interesante En el fondo A lo mejor en limitado Venga va Voy a cambiar mi idea En limitado No la jugaría En un mazo normal Si tengo un mazo Con la capacidad De llegar a 7 de mana De una forma sencilla Entonces si lo metería Porque a partir de ahí Es como si tuviese mana infinito Y cartas como esta Cartas como esta misma ¿Vale? Como la intervención de Nilea O cartas como El Nilea tiro certero Pero ojo Que esto es mítico Y esto es raro Podría pagar su habilidad La podría activar muchas veces ¿Vale? Otras criaturas de este estilo Entonces venga va En limitado no es injugable O sea En limitado está bien Yo creo que no es una bomba Yo creo que no te va a dar Muchas partidas Creo que engaña un poco ¿Vale? Y en construido No es jugable ¿Vale? Es cierto que tus tierras dan el triple Todos tus generadores dan el triple de mana Pero primero hay que jugar esto Y ponerlo en juego Esa es la dificultad de esta carta Y un coste 7 en construido Tiene que ganar la partida Automáticamente cuando lo juegas Y por sí mismo no gana nada No hace nada Básicamente por sí mismo Tienes que tener otra carta Que se aproveche de esa cantidad De ingente de mana Entonces ya digo Tiene Joder Tiene una parte positiva Muy 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 positiva Muy tremendamente positiva Pero hay que poder sacar el partido En base a otras cosas Entonces la carta Es jugable en limitado En un mazo así Más o menos adecuado Que pueda juntar triple verde Y de una forma más o menos eficiente O sea Constante esos 7 de mana Que los pueda sacar En todas las partidas Y en construido requiere un mazo Muy en torno a ello De combo O de lo que narices sea Y sí Al final vas a sacar Mana infinito Pero bueno Al fin y al cabo No deja de ser una criatura de encantamiento Es muy fácil de destruir De matar O de mil cosas ¿Vale? O sea A lo mejor la consigues jugar Y ese turno Pues te la matan con cualquier cosa Y has pagado 7 Por un bicho Que bueno Que era un 5-5 Que es fácil de matar Como digo Así que No es buena ¿Vale? O sea Que se pueden montar combos Y hacer cosas locuras con ellas Sí, vale Pero en líneas generales No creo que esto se vaya a jugar Y ahora en los comentarios Si alguien ya sabe Que hay un combo con esto Y yo no lo sabía Que me lo diga ¿Vale? Que no he estado yo muy puesto En los spoilers de Teros Y no sé hasta qué punto Pero digo Cuando salió esta carta del spoiler La vi Porque en Twitter La gente empezó a poner Miles de ideas De combos Y de locuras Que se pueden hacer con esto Pero que se pueden hacer No significa que sea fácil De hacerlas O que sean suficiente Para ganar una partida ¿Vale? No sé si me he explicado Coloso nativo de Nyx Por 6 es un 6-7 Bueno Para limitado es jugable ¿Vale? En limitado siempre Merece la pena tener Un pino gordo De coste 5-6-7 Así que en limitado Se jugará Si puedes juntar triple verde De una forma eficiente Y en construido Es un 0 absoluto ¿Vale? En construido por 6 de mana Quieres algo que gane ¿Vale? Estoy diciendo Que esto a lo mejor En construido no se juega Pues imagina de esto Que no hace nada Esto sí que es Una criatura plana Por un 6-7 Ya está Y esto es un 5-5 arroya Que es más o menos Algo equivalente En calidad de un 6-7 Que tiene una habilidad Tochísima después Bonísima Tremenda ¿No? Así que ya veis Augurio de la cazabal El augurio verde Por 3 Destello Cuando entra en juego Puedes buscar una carta de tierra Básica en tu mazo Y ponerla en juego Girada Y luego barajar tu biblioteca Creo que es bastante buena esta carta Creo que se va a jugar Se va a jugar Porque es encantamiento Lo cual genera sinergias Con los encantamientos Tiene destello Es decir Es muy raro Que puedas jugar a velocidad instantánea En una carta de este estilo En mono verde Entonces se va a jugar por eso Porque es un instantáneo Porque es un encantamiento Porque da ayuda A la devoción Dado que se queda en juego Y te da una devoción verde Y además Se va a jugar Porque puedes sacrificarlo Si te sobra en algún momento de la partida Y adivinar 2 Entonces tiene muchas Muchas cosas positivas Muchas cosas a su favor Para que se juegue Y se va a jugar Se va a jugar como carta rampeadora A velocidad instantánea Está guay Se va a jugar en construido Y el limitado también es jugable El limitado jugarla merece la pena Vale Dependenciera del clan Feres Por 6 Un 4-4 Que cuando entra en juego Lucha con esta otra criatura Objetivo que no controlas Esta carta En construido obviamente Pues es un 0 Vale pagar 6 Para jugar un 4-4 Que sí Que va a luchar con otra criatura Pero lo normal Es que el oponente O no tenga criaturas O la criatura que tenga Sea más grande que la tuya Y también te mata O sea Además es obligatoria la habilidad Creo, ¿no? Es obligatoria O sea Si el oponente tiene una criatura 5-5 Estás obligado a luchar con ella Y te la mata, ¿vale? Y no hace nada Entonces Es obligatoria la habilidad En construido es un 0 Y en limitado En limitado es muy buena En limitado esta carta es Voy a decir 4 estrellas Es prácticamente una bomba Es decir Le vas a quitar de en medio Una criatura al rival Como mucho O sea, es decir Bueno, incluso puedes dejar Que muera la tuya también Al luchar contra la otra Pero puedes matar Una buena criatura del rival Dejando tú Un 4-4 en mesa Es un 2x1 Por 6 de mano Un 4-4 Y matas una criatura del rival Muy buena carta Voy a decir que es 4 estrellas En limitado Y ya digo Lo malo es que la habilidad Es obligatoria Y si el oponente Tiene una criatura grande En mesa Y tú no tienes criatura Si el oponente Solo tiene esa criatura grande En mesa Tú no puedes jugar tu pendenciera Porque muere Sin más Si el otro tiene un 5-5 en mesa Y ninguna otra criatura No puedes jugar la pendenciera Bueno, por poder puedes Pero muere Y no haces nada Ey, he empicado Redicción Esta sí que es una redicción Creo que estaba en M19 Si no recuerdo mal El año pasado La teníamos en Standard Y la jugamos mucho en limitado Es una carta que se puede jugar en banquillo Si hay muchas voladoras en el formato O sea Se va a jugar de banquillo Alguna veremos de banquillo De vez en cuando Si hay algunas voladoras en el formato Y las va a ver Así que para los banquillos Está bien en construido Y en limitado En limitado Se tiene muy en cuenta siempre En los banquillos ¿Vale? Y a veces incluso Merece la pena jugarla de base Algunas veces Este tipo de cartas Se juegan de base Si es un formato Con muchas criaturas voladoras No sé si este va a tener Muchas voladoras jugables Me da la sensación de que no Me da la sensación de que este limitado No tiene muchas voladoras Así que es posible que En picado No lo veamos de base Nunca tampoco Vale Búsqueda infaticable Por 3 Un conjuro Muestra las 4 cartas del top Y puedes poner Una carta de criatura O tierra Ah Y o tierra De ellas en tu mano O sea Que es ventaja de cartas Es 2 por 1 Si entre esas 4 cartas Hay una criatura y una tierra Las puedes poner en tu mano Las dos Dice Y o De tierra Que se encuentra entre ellas Y pone el resto en el cementerio Además alimenta el cementerio Esta carta es muy buena Para construido Puede ser una redicción esta carta Ahora que lo pienso Esta carta es una redicción ¿Verdad? Esta carta ya existía Si no existía esta carta en particular Con este nombre en particular Existía algo muy muy parecido a esto Me suena que sí Para el caso A lo que vamos ahora Que es ateros La carta en sí Es jugable incluso en construido Porque es 2 por 1 Te buscas una tierra Una criatura Echas cartas al cementerio Se alimenta Salidas de escapatoria Alimentas cualquier cosa Que tenga sinergia con los cementerios Está bien Es jugable en construido No sé si se acabará jugando Porque luego al final Hay mejores formas De encontrar ventaja de cartas En construido Que esto seguramente Pero en limitado Es bastante buena También por el mismo motivo Que os he explicado En limitado Sí que la jugaría Yo sí que la jugaría En tercer turno Puedes gastarlo en esto O un tercer turno Si no un tercer turno Mejor dicho Un turno avanzado de partida Puede ser un 2 por 1 Lo cual está bien No siempre va a ser 2 por 1 No siempre vas a tener Tierra y criatura en el top Entre las 4 primeras cartas Pero muchas veces sí Y va a ser muy positivo para ti Y además como digo Alimenta al cementerio Así que en limitado La voy a jugar seguro Y en construido Podría llegar a entrar En algún mazo Que tenga sinergia Sobre todo que tenga sinergia Con el cementerio Ahí es donde va a ganar la gracia Vale, Renata Un bonito nombre Renata la llamada a la caza Por 4 Asterisco 3 ¿Vale? O sea, es decir Es una de estas Es del ciclo de criaturas Que son semidios Hay una en cada color Es criatura Es encantamiento Y es legendaria Y siempre O su fuerza o su resistencia Es igual a la devoción En este caso es la fuerza Como cuesta 2 verdes ¿Vale? Cuesta 4 en total 2 de ellos verdes Como mínimo Esta criatura Cuando entras en juego Es estadísticas 2-3 Como mínimo Si tienes más devoción Pues más Pero vamos a ponernos En el perro de los casos Es una criatura que es 2-3 Como mínimo Y dice que cada otra criatura Que controlas Entra al campo de batalla Con un contador Más uno Más uno Adicional Sobre ella Yo diría que en construido No es buena O sea, en construido No le veo mucho sentido A esta carta Necesariamente hablando Quiero decir No, en construido No es buena ¿Vale? Es cierto que va a dopar El resto de criaturas Que juegas a partir de ahí Pero por sí misma Ya no es muy buena Un 2-3 3-3 Incluso aunque fuese un 4-3 Que tengas de opción 4 Sigue siendo mediocre Y el resto de tus criaturas Que vayas a ir jugando Que entren con un contador Más uno Más uno Depende de que este bicho Siga siendo Siga estando vivo Es legendaria Es encantamiento Lo cual puede ser bueno Pero también puede ser malo Construido creo que es mala En limitado En cambio En limitado Es bastante buena En limitado Es bastante buena Como por sí misma No es demasiado allá Por 4 Una criatura que es 2-3 3-3 4-3 como mucho Bueno Pero el resto de tus criaturas Que vayas jugando Entren con un contador Más uno Más uno Es bastante útil en limitado Así que en limitado Es buena carta Jugable Y en construido Creo que no Regreso a la naturaleza Creo que es otra reedición ¿Verdad? No sé si es con este nombre Exactamente Pero vamos Es como una especie de Sí, yo creo que es una reedición Yo creo que se llama así La carta que De hecho está en estándar Actualmente Que es una versión mejorada Del naturalizar ¿Vale? Ya el naturalizar Era peor Que la otra Que esta carta O sea, el naturalizar Es una pena Que es una carta Que ya era muy buena Y ahora Es desmana ¿No? Por dos O destruyas artefacto O destruyas encantamiento O exilias una carta De un cementerio Carta que se va a jugar En los banquillos de estándar De hecho se juega En los banquillos de estándar Actualmente Se va a seguir jugando No se va a jugar de base Supongo que Sería rarísimo Que esto se llegase a jugar De base en algún mazo No lo descarto 100% ¿Vale? Que se puede llegar A jugar de base Si el metajuego Se llena de encantamientos Y criaturas encantamiento O de cartas importantes En los cementerios Que todo apunta La verdad es que Así que va a haber Muchos encantamientos Y cartas importantes En los cementerios Pero aún así Yo creo que de base Es demasiado para jugar esto Y en este limitado Esta carta es buenísima En este limitado Que tenemos de heteros Se va a jugar de base Esta carta Seguro en limitado Porque destruye encantamientos Y hay multitud De criaturas encantamientos Así que En este año En el color verde Tenemos varias cartas Que a velocidad instantánea Por muy poco de maná En verde Destruyes criaturas Directamente Muy bueno esto El limitado O sea el color verde En limitado Es que es muy bueno El limitado Solamente con estas cartas Yo no sé si es un error Haber sacado esto En este limitado La verdad Carta limitado Cinco estrellas Le voy a dar Cinco estrellas Exila cartas importantes De cementeros O destruye encantamientos Hay multitud de encantamientos O incluso algún artefacto Si hay alguno bueno Y en construido Para los banquillos Vale Campeona Se te sana Por tres Es uno Tres Que siempre que entra Un encantamiento Bajo tu control Le pones un contador Más uno Y robas carta Ojo Que también robas Carta Ojo Esta carta En limitado Es buenísima Yo diría que es un cinco estrellas En limitado En limitado es una bomba Te da una partida O sea es decir A partir de La juegas en el tercer turno En el cuarto turno Vas a jugar un encantamiento Seguro Porque primero Ya hay un montón de encantamientos Segundo Si tienes esta carta Vas a forzar Llevar más encantamientos Y en el cuarto turno Vas a querer jugar un encantamiento ¿Para qué? Para que esto se convierta En una criatura 2-4 Que ya va a ser Unas stats decentes Y además robas una carta Siguiente turno Como has robado cartas extras Es seguro que tienes Otro encantamiento más Esto pasa a ser un 3-5 Y robas otra carta Y se va retroalimentando El limitado es una bomba Absoluta ¿Vale? Y en construido En construido de por sí No es jugable ¿Vale? Porque por 3-1-3 Bueno sí Puede que robes alguna carta O tal No, a ver En construido es buena En el mazo adecuado ¿Vale? Ojo que puede ser muy buena En un mazo plagado De encantamientos O de criaturas de encantamiento Que le vas a poner Contadores más 1-1 Vas a robar cartas Es muy interesante A ver Ya hay actualmente En estándar De gremios de Ravnica Hay una carta Que por cierto No era un sátiro Ahora que lo pienso Bueno el caso es que había Una carta que era Selesnia Era verde-blanca Que siempre que jugabas Un encantamiento Robabas carta Y creo que por 3 Era un 2-2 Y no se ha jugado Nada Se intentó jugar Sin de todo sacar partido De ella Pero bueno No era suficientemente buena Esta es similar Por 3 Es un 1-3 En cuanto a stats Es algo similar Igual Juegas un encantamiento Bueno Siempre que entra en juego Un encantamiento Bajo tu control Robas una carta Pero este tiene la ventaja De que esto crece Gana un contador Más 1-1 Entonces al final Ella misma Se puede convertir en un monstruo Y ganar la partida Así que bueno En construido puede ser buena En el mazo adecuado De encantamientos Y en limitados buena Sí o sí 100% seguro Suplicante Se te sana Por 3 Es un 2-2 Que cuando entra el juego Ganas una cantidad de vidas Igual a tu devoción Al verde O sea que como mínimo Por 3 Es un 2-2 Que cuando entra en juego Ganas dos vidas Creo que es bastante Mala en limitado Vale Por 3 es un 2-2 Y creo que es bastante Mala en construido Es que requiere devoción Es que sí Vas a ganar dos vidas A lo mejor Dan algún banquillo En construido En estándar Si hay mucho mono rojo Para ganar unas vidillas extra Y tener un bloqueador Bueno A lo mejor algún banquillo Mete alguna copia De esta carta Pero creo que hay mejores Formas de ganar vidas Si quieres en estándar Yo creo que esta carta Es mala De banquillo De base Tanto en estándar Como en limitado O al menos Que hay cosas mejores Para los banquillos Es que a la muzadora Se te sana Por 2 es un 2-1 Que siempre que entra en juego Un encantamiento Bajo tu control Gana más uno Más uno Hasta el final del turno Bueno Entonces Malísima en construido No hace nada Vale Si fuesen contadores Más uno Más uno en construido Me la podría plantear Igual que esto Vale Pero al ser Simplemente hasta final del turno En construido es un 0 Y en limitado Es jugable Simplemente jugable Vale Es un 2-1 por 2 Y algunas veces Va a ser 3-2 Vale Pues bueno Bien Seguimos Y ya estamos llevando Al final del color verde Entrenamiento Perdón Se te sano Por 2 Es un aura Encanta las criaturas Solo que tu controles Cuando entra en juego Este encantamiento Robas una carta O sea que si no Si no te matan La criatura en respuesta Vas a robar una carta Automáticamente Si te la matan La criatura en respuesta No robas la carta Y le da Más uno más cero Y arrollar a la criatura Vale El limitado No es mala del todo Porque como Aunque te maten La criatura No pierdes carta Porque robas carta El limitado Bueno Más uno más cero Y arrollar Puede estar interesante Yo intentaría no jugarla Lo que pasa es que ya veis Que hay tantas sinergias Con encantamientos Y con criaturas encantamiento Y con encantamientos En general Y con devoción Que también da devoción Uno verde Que a lo mejor La quieres jugar Vale O sea en líneas generales En otra colección Seguramente esta carta No la jugaríamos Pero en esta colección Es posible que Que sea interesante Por ser encantamiento Más uno más cero Arrollar está bien En construido Creo que es un cero Pero ojo Estamos un poco Como con lo de antes Cuando ves criaturas Como esta Dices Hombre Pues a lo mejor Algún mazo de encantamientos Quiere jugar este tipo de cartas Con la campeona Setesana En entrenamiento setesano Y hay alguna carta Por ahí que puedas darle Protección De alguna manera Bueno Pero lo veo difícil Vale Para construido Yo creo que esta carta No se va a jugar No la veo jugable Vamos en construido Y en limitado Es jugable En esta colección En particular Vale Bailarina de la arboleda De escola Por dos son dos dos O sea Un oso Siempre que una tierra Vaya al cementerio Desde cualquier sitio Ganas una vida Bueno O sea Alguna vida Puedes llegar a ganar Y pagando tres Pones la primera carta De tu biblioteca En tu cementerio Vale Creo que en limitado Es jugable Porque por dos Es un dos dos Puede que ganes Alguna vida De alguna manera No he visto las tierras De esta colección O sea Que bueno Si sé que están Los templos Pero no sé Si hay alguna tierra Más que pueda ir Al cementerio O de alguna manera Y ganar algunas vidas A lo mejor No es muy relevante Y el hecho De pagar tres Para tirar cartas De tu biblioteca Al cementerio Puede ser útil En alguna circunstancia Pero en general Es muy caro Y costoso ¿No? Nunca te vas a dequear ¿Vale? Pero lo veo caro ¿No? Entonces Limitado Criatura de relleno Y en construido En construido La veo mala También Sí A lo mejor En otros formatos Modern Que hay muchas fetchlands Que son tierras Que las sacrificas Para buscar otra tierra Pues vas a ganar Un par de vidas Tres vidas Cuatro vidas ¿Vale? Pero bueno Aún así Es circunstancial En general Ni de base Ni de banquillo La veo suficientemente buena Tifonia Voraz Por cuatro Un cuatro Cuatro ¿Vale? Es común Ojo O sea Buenas stats Para una común Cuatro cuatro por cuatro Que no tiene más Tiene escapatoria siete Exilando otras cuatro cartas Del cementerio Y entra con tres contadores Más uno Más uno O sea Es por cuatro Un cuatro Cuatro Y luego con escapatoria Por siete Un siete siete Es una buena criatura Para limitado ¿Vale? Está en limitado Es bastante buena La vas a jugar Como cuatro cuatro por cuatro Encantado Y luego si la partida Es alarga Pues por siete Un siete siete Dos por uno Muy buena carta En limitado De hecho Es bastante buena Y en construido Es un cero Bendición de las lianas De guerra Bendición de lianas De guerra Perdón Por dos Un aura Cuando entra en juego La criatura encantada Lucha con esta otra criatura Objetivo Que no controles Y le da más cero Más dos a tu criatura Es decir Que hace que tu criatura Aguante mucho Y por tanto Sea difícil que muera Entonces Esta carta en limitado Es bastante Bastante buena Es una carta de luchar En el fondo Las cartas de luchar Suelen ser interesantes Suelen ser buenas Que además se queda en mesa Aportando Que es un encantamiento Aportando devoción Y aportando más cero Más dos a tu criatura De forma permanente Mientras la criatura Está en juego Y el aura Está en juego Así que limitado Carta muy buena Otro removal verde Madre mía El verde en limitado Es buenísimo La cantidad de removal Que tiene el verde Es una locura Y en construido Ojo En construido No es un cero absoluto Hemos visto jugar Cartas de este estilo De banquillo Cartas de luchar O cosas del estilo Hay que tener en cuenta Que es un aura Vale Entonces puede ganar Enteros esa carta Enteros En construido No la veo absolutamente Injugable Y es posible que Lleguemos a ver En algún mazo De encantamientos Para matar Creatures del rival O de banquillo En algún mazo Y por último Para terminar El color verde Refugio del Sauce Lovera No me parece Por cierto Allí ya como conclusión No me parece Que el verde Sea mejor Que el resto de colores O sea El verde es muy bueno Pero igual de bueno Que es el azul El blanco El negro El rojo Me parece que es una colección Soberbia Una colección superlativa Una colección espectacular Así que realmente Realmente Todos los colores Me han parecido super buenos El verde me ha parecido Muy bueno Pero no me ha parecido Superior al rojo O al azul O al blanco O al negro Todos me han parecido Que tenían super cartas El limitado Me ha parecido mejor el verde Porque el limitado Tiene un montón de removal El verde Lo tonto Un montón de cartas De luchar Un montón de cartas Que destruyen encantamientos O que los exilian O que los ponen En el fondo de la biblioteca Me ha gustado Me parece que de los 5 colores Para el limitado El verde va a ser el mejor Parece Vale Por lo menos por el removal Y el removal es crucial En estándar Digo perdón El limitado Venga Última carta Refugio del Sauce Lovera Por 2 Un encantar tierra Que siempre que se gira Para dar maná Agrega un maná adicional Vale O sea que Se lo pones una tierra Y esa tierra Va a dar 2 de maná A partir de ahí Bueno Da un verde adicional Para ser más exactos Puedes pagar 5 Y sacrificarlo Para poner Una ficha 2-2 Habilidad que solamente Puedes activar Durante tu turno Es buena carta Vale O sea las cartas Que dan maná extra Las cartas que hacen Dar maná extra Siempre son buenas El limitado Entonces El limitado De la carta es buena Ese encantamiento Eso te da sinergias Te aporta un maná verde Para la devoción También está bien Y si te sobra la carta Pues bueno La sacrificas Y la conviertes En un 2-2 Pues vale El 2-2 quizás Sea lo de menos Además solamente Lo puedes activar En tu turno Lo cual es una caca Porque si lo puedes hacer Al final del turno Del oponente Le pillas por sorpresa Y tal Pero como es obligatorio En tu turno No es bueno Pero bueno Aún así La carta es buena El limitado Sencillamente Porque da extra de maná Y se puede convertir En un 2-2 Cuando te sobre el maná Y en construido En construido No es injugable del todo Vale No es injugable del todo Porque es un encantamiento Hace que una tierra De un maná adicional Bueno Podría llegar a verse En algún mazo De encantamientos O sencillamente Sin necesitar generadores De maná extras Pues bueno Te puedes meter esto El tema de que pone un 2-2 Seguramente sea irrelevante Pero vamos Es encantamiento Aporta devoción Y da maná Muy buena en limitado Vale Y puede llegar a ser jugable Incluso en construido Así que bueno Aquí terminamos el vídeo Los 5 colores ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda mañana Un vídeo muy importante En el cual veremos Muchísimas cartas Que nos quedan Nos quedan Todas las cartas multicolores Todas las cartas de tierra Y todas las cartas incoloras Así que faltan muchas cartas Todavía para el vídeo De mañana Mañana concluiremos el análisis de Teros De momento Los 5 colores que hemos visto Me han parecido espectaculares Todos Muy buenos Me parece que es una colección Ya digo Que va a ser Va a marcar una tensión después En Magic En general Y va a impactar muchísimo En Standard Standard va a cambiar Absolutamente con esta colección Me encanta la colección Me parece buenísima Y además No me parece que esté rota Bueno Luego saldrán cartas rotas Porque siempre salen cartas Que están rotas Pero son siempre Condicionadas a otras ¿Vale? No son cartas rotas Porque sí Como Oco Que no necesitaban nada Solamente el solito Ya le ganaba la partida Y O cartas como El había una vez Que era una carta Que se jugaba gratis Y que estaba rota de por sí Porque te buscaba lo que necesitabas Al principio de la partida Tierra o criatura Instantáneo Era buenísimo Estas son cartas más Digamos dependientes de otras Que puede que alguna esté rota En un combo Es cierto que hay combos rotos Posiblemente con estas cartas Pero son siempre Combinaciones de 2 o 3 cartas ¿Vale? Eso es lo que hace más Lo que le ha sentido a este juego Básicamente Muy bien Espero que el vídeo Se haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego